Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría presentaros estos cuadrados de diversión que están pensados para retarte en pequeñas pausas del día a día, diseñados como veis en formato cuadrado y tienen páginas extraíbles que podrás observar y llevar a todas partes. Desafíate de manera creativa y con monodosis de entretenimiento que ayudarán a mantener tu mente en plena forma, así que regálate y regala diversión. Os vamos a enseñar tres en concreto. Tenemos el de arte, ciencia y literatura. En primer lugar, os enseñaré el de arte. Las obras de arte son capaces de conmover a cualquier ser humano, no importa su origen, raza, religión o cultura, y sin embargo, nadie se pone de acuerdo al definir qué es arte. ¿Una representación de la realidad o de los sueños? ¿Una abstracción sin relación con lo natural? ¿Cualquier cosa que se exponga en un museo? La respuesta parece tan inasequible como la del sentido de la vida o de dónde venimos. Las preguntas de este libro aspiran a despertar tu curiosidad, tu amor por el arte y, ¿por qué no? A provocarte una sonrisa. ¿Cómo consiguen hacerlo? Los cuadros de Matis. En segundo lugar, os presentaré el de ciencia. Pongámonos en la bata blanca de científicos y exploremos el universo. Que el miedo, cosas aparentemente complicadas, no nos frene. Tenéis aquí 310 preguntas con sus respuestas sobre ciencia. Quizá la palabra de entrada imponga respeto. Quizá las matemáticas se nos atraganten, la física parezca demasiado compleja y la química se nos presente peligrosa. Pero si entendemos la ciencia de forma amplia, todos somos un poco científicos. ¿Nadie se ha preguntado nunca por qué el cielo es azul? ¿O no ha sentido curiosidad por el funcionamiento de algún aparato de uso habitual? La ciencia es curiosidad. ¿Y quién no se considera curioso? Y por último, os enseñaré el de literatura. Por estas páginas discurren ríos de preguntas y respuestas que abarcan siglos y siglos de literatura. Del anónimo autor del Gilgamesh a Lep Tolstoy, de Homero a Cervantes y de Balzac a los autores más contemporáneos. Todos están aquí, a disposición del curioso, del jugador o del entendido. 310 preguntas divertidas y apasionantes con sus respuestas, dirigidas a todos los que disfrutan de la literatura y de los libros. Así que ya sabes, si te han gustado estos tres pequeños libros, no dudes en comprarlos en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de Youtube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.